Van a ese, van, ese aplíquese a la noción por lo que le envié, dice Katy, ah o sea que hello, comida donde va a haber, bueno, a como, a como, a como, hey Jacobo, no, 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 Jacobo se llama este, hey Jacobo, hey Jacobo, Hay comida, hay comida, hay comida, hay comida, hace comida, el dice, el chabuca, salude el de Dimas desde Guatemala, saludos a quien, al, yo pensé allá en mi hongri, nos vinieron allí de la comida, ah, si, muy custodian a usted, bueno, bueno, gracias, Ringo no quiere trabajar, hay plaza en el zoológico, no te importaría ir a lavar el elefante a los lagartos y el dejar de comer a los leones vayan a comer vayan a comer ahí me traen una platada bueno dejamos la música nosotros vamos ahorita bueno vamos a cantar ya con gustavito feliz tener amor y amigos cuesta tanto como se pierden los días tanto bueno que mi vida sin ti es muy triste yo soñé con la canción donde estás donde estás bajo qué techo te cobijas ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿en qué otro lecho suspiras? veñita con el amor veñita con el amor y melancolía te extraña tanto te necesito tanto te necesito tanto que mi vida sin ti es muy triste canto wow démosle gustavito wow démosle gustavito ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿en qué otro lecho suspiras? buena gustavito esa buenísima de mi vida ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí estoy mi camino En quebrados me olvidas Qué difícil es Ser feliz Qué difícil es ser feliz Ser feliz Qué bonita esa canción Muy bonita, muy bonita Yo soñando con esa canción Me levanté Y puse así con mis pies colgando en la cama Con unas lágrimas en mis ojos A saber qué clase de sentimiento se me vino Pero se me vino Algo pues que Algo que yo quiero Que está siempre en mi mente ¿Y se ha ido? ¿Se ha escapado? ¿Algo que usted quiere? Porque la pregunta que le iba a hacer Es más o menos ahí ¿Cómo estamos con la novia? Estamos así, verdad Por un momento creí yo Que la iba a perder Porque por algunos percances Que tuvimos No quiero hablar de eso Pero sí ya siempre Hablamos ya las pláticas Y yo me siento contento Y he venido siempre al parque A buscar esa felicidad Pues que siento yo Con mis amigos, verdad Con mis amigos Esa felicidad Que siempre va a perdurar En mi corazón En las amistades Que yo he venido a conocer Acá al parque Y algo que también Yo siempre he querido Pues tener Una de mi novia A la parque Y se la dedico a ella En la canción Y ella Y lo sabe eso Pues no quiero aumentar el nombre ¿Solo novios? ¿Solo novios? ¿O hay más? No, novios ¿No? ¿Conociéndose? Estamos conociendo Y ya ¿Cuánto tiempo tienen ya De estar? Ah Ya la conocí Como en octubre El año pasado Noviembre Por ahí Y no Nada más de vista ¿Verdad? Pero ya Ya las pláticas Ya están Ya son más Avanzadas Ya son más avanzaditas Y hemos practicado Y todo eso Pero Ahí estamos resolviéndolo ¿Verdad? Conociéndonos Cada quien Por su lado ¿Verdad? Explicándonos Lo que no nos gusta Cada quien ¿Verdad? Porque uno tiene que conocer Ella ¿Fue bailarina Acá? Sí Ajá Sí Y entonces Ese es mi Mi mayor anhelo Pues De Tener una novia A que Dedicarle tiempo ¿Verdad? Ya sea A los días Uno se encuentra Y a uno Se siente contento Pues Haberse encontrado Con esa novia Con esa persona ¿Verdad? Es bien bonito No es para que Uno esté acompañado Y a decirle Que ya Uno caer en el error Y eso ¿Verdad? Sino que Para eso Primero se conoce Uno Entonces Hay tiempo Para conocerse ¿Verdad? Y es bonito Eso ¿Verdad? Sí Es muy Algo muy Especial ¿Verdad? Y cuando yo Canto mis canciones No es que yo Me acuerde De ellas Sino que Algunas canciones Pueden hacer Que uno Se acuerde De las novia ¿Verdad? Sí Pero yo Mi alegría En el corazón Es cantarles A los suscriptores Cantarles A toda esta linda Gente Que nos escucha Para no Decirle Que lo hago Por esa persona No Yo lo hago Por ustedes ¿Verdad? Que son los que Son la mayor Atención Que uno Les pone ¿Verdad? Pero La chica Según Entiendo Yo no la conozco Pero Según Hay rumores De que Como que Es celosa Muy celosa Podría ser Y ahí Vienen ya Los roces Los roces Sí Pero ya está Hablado Eso ¿Verdad? Ajá Ya está Hablado Eso Y yo Por eso Que yo Con toda confianza Ya me animo A venir más seguido Para el parque Ya tenía Días que no venía Pero Pero sí Es bien bonito Eso ¿Verdad? Tener el corazón Contento Pues Alegre Y no caer En errores De lo que diga La gente En los comentarios ¿Verdad? Eso ya no Ya no Ya no Cabe En el corazón ¿Verdad? Sino que Uno lo que hace Es rechazar ¿Verdad? Para no Para no Estar ahí Con ese Con una Obviación Pues ¿Verdad? Pero es bien bonito Tratar de esta manera Y resolverlo Hablando Dialogando Todo eso ¿Verdad? Es muy bonito Sí ¿Otra canción Que se tenga Gustavito Bastante bonita Como esa Que acaba de cantar? Las canciones Que yo Siempre He arreglado Las he cantado Siempre Las he cantado Porque Las de Camino Sexto Son las que más me gusta Cantarle A Niña Catalina Que me gusta Camino Sexto Yo soy seguidor De Camino Sexto ¿Verdad? Sí Bueno Roberto Eso es lo único Que no lo podemos Aquí Está contento Ahorita Gustavito Roberto Eso es bonito Miren Yo he venido Este día Porque Pensé que no tenía Novia Dicen por acá No tenía Novia Pero Era Era bien Reservado Eso ¿Verdad? Ajá ¿Verdad? Pero Pero poco a poco Yo tengo que también hablarlo Decirlo Pero Pero no es que sea un noviazgo Que ya está Plantado ¿Verdad? Sino que Es un noviazgo que se está Calando Por daño ¿Verdad? Ajá Ahí va uno Conociendo Conociendo Y si le parece a uno Pues Ves Llegar a la cima ¿Verdad? Ajá Pero si no Pues se llega a la mitad Hasta donde se ha llegado Resolver los problemas Ajá ¿Usted está enamorado de ella? Pues Un poquito Así Ajá Porque ya Como Soy muy débil De mis sentimientos Y no puedo Meterme de lleno Todo así ¿Verdad? Porque Yo a veces Que he escapado He escapado Hasta llegar Los mismas bien Saben que Cualquier cosita También me sale las lágrimas Y Y Tengo que hablar ¿No? Pues Para desahogarse Uno ¿Verdad? Sí Y esa canción Prácticamente La dedicó Se la dedica a ella Hoy que la estaba cantando Porque Teníamos varios días Ya no la miraba Ya no nos comunicaba Porque se me arruinaba El corazón Jordan Me le cayó agua No tengo Como comunicarme Con ella Ajá Porque tenía pensado Comprar siempre De tele Pero no puedo hacer Gastos así Porque como siempre Tengo que ayudarle A mi madre Porque para mí Lo primero es Mi madre Cuando yo recibo Las bendiciones De parte De todos los inspectores Más que todo De la niña Catalina Que me ayuda También de vez en cuando Yo no puedo Estar comprando Telefón Solo que me digan Dile Pon prebro Y yo no soy Daniel Matías Ahí estamos Cuando me compro la bolsita Lo fueron a acumular De la misma manera Yo atando Mis 5 o 10 pesitos En la bolsa Y los primeros Que hago Es pensar en mi madre Yo siempre lo he dicho Señor Gustavito No ponga atención A los crueles comentarios Eso es En tristeza Dice Nuestra alma Dice Mejor tratar de ser felices Nadie Somos perfectos Dice Katy Eso Queremos Ese error Verdad Ese error Sentimental Quien te dijo De Leo Dan Dice Se la puede Leo Dan Quien te dijo Como esa Como Quien te dijo De Leo Dan Dice Leo Dan De mis canciones Esto No Ese es de Emanuel Emanuel También Tiene una canción Bella Bella De Emanuel Sí Bella De Emanuel Bella Insoportable Ah Esa Si Era Bella Gracias Gracias Estela Smith Gracias Gracias O Jordan Gracias Por su Like Era Bella Pero Era Bella Bueno Ya le decimos Como una rosa Como una estrella Como una hoja Vestida del aire De la primavera Claribel Guillén Saludos Saludos Para decir Que uno tiene Guardado Una cosa Muy Bella 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 Insoportablemente Bella 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 inagüantablemente bella, 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 si, era muy bella, bella, si, era muy bella, bella, como una rosa, como una estrella, y me fingía un amor que jamás lo sentía de vera, para decir que uno tiene guardado una cosa muy bella, 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 insoportablemente, bella, 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 inagüantablemente bella, 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 Catalina Martínez está feliz aquí con esa canción, porque un día de eso estábamos hablando de esa canción, y gracias por haberla cantado, si, ahí está una de José Luis Perales también, démosle ahí, la del mar, el que va cantando en el mar, como se llama, el que va cantando en el mar, como se llama, como se llama, como se llama, la que la vez pasada la canté, bien bonita, me salió, gracias Gustavito, dice Katy, este, dice...